Tone House en venta Tone House en venta Venta de Tone House con dos baños en Tampa 189 mil dólares Unidad cerrada Con piscina, juegos para niños Todos los servicios Tiene agua en la ciudad Y está cerca de casi todos los parques de Orlando A 20 o 25 minutos Es un apartamento de dos pisos En el primer piso está la cocina Un baño, comedor Y un cuarto útil de almacenamiento Tiene una zona verde grandísima Y en el segundo piso están dos cuartos Dos baños Y los cuartos tienen ambos clósetes Y uno de ellos cuenta con lavadora y secadora La lavadora, secadora, nevera, microondas Están totalmente nuevos Electrodomésticos para estrenar Todo nuevecito Está recién pintada Cerca partes Y sitios de interés El apartamento es muy bonito Y muy barato Por solo 189 mil dólares Llame a Sergio Jaramillo Botero Rialto Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-41-04 O al WhatsApp 239-6456-017 El apartamento es muy bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!